¿Qué tal amigos? Los saludos desde aquí de Finca Frutícola Los Naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola Un saludo muy especial hoy a nuestro amigo del Guainía el Guainía, la capital de Guainía es Puerto Inírida a nuestro amigo Ervin Antonio que a petición de él voy a hablar un poquito sobre el estacón hoy voy a hablar de tres temas importantes de maracuyá y voy a hablar de los estacones voy a hablar de polinización manual y polinización natural, entonces vamos a hablar de estacones nosotros manejamos aquí la guauda la guauda, el largor de la guauda es 250 ese es el largor 250 de la guauda y siempre procuramos que todas las más gruesas estas más gruesas son las que colocamos de primeras, las orilleras nosotros llamamos las orilleras entonces colocamos estas más gruesas ¿Cómo las colocamos? En diagonal como se ve esta en diagonal para que ella pueda ejercer más fuerza más fuerza y el peso de pronto no se la lleve hacia adentro entonces la colocamos en diagonal entonces ese es el tamaño el largor de la posteadura y nosotros hacemos en tres fases la primera es de entrada colocamos 400 guaudas es decir que en una distancia de 100 metros más o menos colocamos las dos orilleras colocamos 5 en la mitad regadas en la mitad divididas y sobre eso templamos la cuerda sobre eso templamos la cuerda y prácticamente sacamos el primer corte entonces eso era lo que le quería mostrar en cuanto a la estaconeadura usamos guauda porque no tenemos otra madera y pues es la más económica que se encuentra en la región entonces eso en cuanto a las guaudas voy a hablarles un poquito sobre la polinización manual resulta que hay muchos conceptos en cuanto a la polinización manual y hay quienes me dicen o dicen y tienen el concepto de que si yo cojo esta flor esta flor es una flor vigorosa está sana tiene un polen muy bueno si yo la cojo y la polinizo vea el polen excelente polen tiene la polinizo y la dejo ahí esta flor no me cuajaría según el concepto de algunos no me cuaja porque no hay polen cruzado es solamente el polen de ella si es un concepto y es respetable pero yo le digo a la gente no tiene nada que ver esta flor debe cuajar quedó bien polinizada he hecho el ejercicio muchas veces y he podido experimentar que si me cuaja hay gente que me dice que no que es que tengo que polinizar aquí de esta mata luego pasarme a esta y hacer como la polinización cruzada para que pueda cuajar si entonces yo voy como en contravía de eso porque pues no necesito hacerlo yo hago esa polinización obviamente voy haciendo cruce de polen mezcla de polen porque yo siempre le digo a los polinizadores manejar los tres dedos y hacer esta operación hacia arriba hacia arriba pegar el polen entonces el polen va quedando pegado aquí en los dedos y voy haciendo esta operación voy haciendo esta operación voy haciendo esta operación y voy mezclando mezclando el polen quiero mostrarles vea una cosecha bastante nutrida tenemos frutas por todo lado mire por todo lado por todo lado donde pueden observar hay frutas si si miramos acá este es la cara de este lado tenemos bastante fruta y todo esto ha sido polinización manual tenemos pérdida de flores pérdida de flores porque dentro del el invierno y el viernes sábado y domingo no se pudo polinizar entonces esos días se perdió la polinizada vea estas son florecitas que no se pudieron polinizar entonces simplemente se caen simplemente se caen pero mientras podamos polinizar hoy está siendo un día excelente excelente eso nos indica que va a haber una polinizada tenemos suficientes flores muchas flores tenemos muchas esto es un lote de hectárea y media más o menos y hoy van a ver cerca de unas 10 12 polinizadoras y podemos observar como está esto vea mire la polinización muy bonito muy bonito vea el cuaje es un cuaje excelente les voy a hablar del tema del tema de los insectos polinizadores hay muchos conceptos en cuanto a los insectos polinizadores y yo voy yo si con tristeza tengo que decirlo el único que sirve como polinizador es el abejón la abeja negra la africana la angelita y la enreda que llamamos nosotros no son polinizadores ellos son una plaga para nosotros y tenemos que usar algunos insumos para poderlas ahuyentar si de pronto alguien ve el video y conoce algún algún producto que no le haga daño a las abejas y me las ahuyente yo le agradecería que me diera la receta porque yo no lo conozco nosotros aquí usamos el fipronil que es el que nos las corre y nos permite que las flores no las dañen porque definitivamente para nosotros como cultivadores de maracuyá es una plaga resulta que plantar un cultivo de maracuyá una hectárea de maracuyá en espaldera como la tengo yo se va más o menos se va más o menos 20 millones de pesos eso es lo que se va desde preparar terreno sembrar y ponerla a producir como tal entonces son 20 millones de pesos que nosotros tenemos que velar tenemos que luchar para que el maracuyá nos dé esos 20 millones de pesos y nos deje un poquito de ganancia porque de eso se trata de invertir y ganar entonces esa es la polinizada que hacemos nosotros el cuaje es muy hermoso muy bonito muy bonito y pues nos vemos obligados a ahuyentar las abejitas todas las abejas las únicas que sirven son los abejones los abejones son unos polinizadores excelentes polinizadores pero al usar al usar los químicos para ahuyentar las otras abejas pues los ahuyentamos a ellos también aquí vemos no solamente en esta espaldera sino aquí también mire son unas frutas muy hermosas muy grandes vean como pueden observar observar son unas frutas muy bonitas por todo esto tenemos frutas vean quiero que me muestre por aquí en la cámara aquí vean hermosas son unas frutas grandes grandes de un tamaño muy bonito y un peso excelente el peso porque es que dependiendo la cantidad de polen que nosotros logremos pegar así mismo la fruta nos va a salir con buen peso entonces hay maracuyás que de pronto son demasiado grandes y suele suceder cuando la polinización es con abejón suele suceder que son bien grandes pero usted las destapa y de pulpa por dentro es muy poquitico quiere decir que la polinización no fue la mejor y por eso la fruta pues sale grande pero de pulpa sale muy poquita entonces quiero seguirles mostrando mostrando por aquí vean frutas tenemos frutas por todo lado de todos los tamaños de todos los tamaños aquí pueden observar vean están amontonadas amontonadas por todo esto tenemos frutas si entonces vemos que es un trabajo es un trabajo que hacemos muy dedicado con mucho esfuerzo lo hacemos todos los días para sacar una buena producción y pues el conocimiento lo quiero que la gente lo aprenda lo que yo sé porque es que lo que yo sé no lo aprendí de pronto de un libro no lo aprendí estudiando sino aquí en el campo aquí en el campo vea sudando la gota asoleándome y todo de muchos años de experiencia aquí dentro del campo trabajando entonces tenemos que ser nosotros muy cuidadosos tenemos que ser analizar mucho las plantas el comportamiento y aprender de ellas todos los días estas plantas nos dan una enseñanza todos los días sabemos que si hoy aplicamos un producto y no nos sirve tenemos que buscar la manera y mirar por qué no nos sirvió qué fue lo que sucedió y así vamos aprendiendo y vamos sabiendo qué producto nos sirve qué no nos sirve entonces por eso es importante los invito a que se suscriban al canal a que compartan el video a que hagan comentarios comentarios que podamos digamos aprender muchas personas puedan aprender más que yo aprenda de ustedes también porque pues realmente yo no me las sé todas pero lo poco que yo sé y que en campo me da la base eso es lo que quiero transmitirle a ustedes entonces invitarlos a que se suscriban al canal compartan le regalen un me gusta al video un comentario de qué país nos escriben cualquier inquietud pues que esté dentro del conocimiento lo vamos a resolver entonces esto era lo que les quería mostrar hoy los invito a que se suscriban y les habló Guillermo Gutiérrez del campo para el mundo lo que les hagan lo que les hagan